¿Qué es la conferencia de Java 8? Todo lo que hay que hacer, ¿no? Seguramente todos lo hacemos porque somos creativos y nos gusta compartir lo que sabemos. Entonces, esta conferencia habla de esa parte humana, porque pensamos que el hacer software tiene mucho de arte y mucho de actividad social. Durante la conferencia vamos a estar, bueno, Gus y yo hablando y tenemos aquí a dos compañeros apoyándonos. Pacaso y Jorge están viendo las redes sociales y nos van a estar pasando papelitos por si tienen alguna pregunta y obviamente también en el chat, ¿no? Entonces, ahí están nuestros datos, hashtag son SGBirtual, arroba no soy un recurso, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con todo. ¿Quiénes somos? Bueno, ahí estamos, Rox y Gus. Trabajamos juntos durante casi tres años y, bueno, a pesar de que no éramos como que directamente trabajar día a día, hombro a hombro, nos gustaba de pronto compartir experiencias, preguntarles, oye, tengo este problema, ayúdame. Y a veces que nos ayudábamos, a veces que no, pero lo que siempre pasaba es que nos animábamos y nos inspirábamos para seguir adelante. Hay veces que, ustedes saben que nos la vemos en oscuras y vemos las cosas un poco tristes en desarrollo de software y nos gustaba tener ese hombro que nos dijera, bueno, puedes hacerlo. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Queremos ser alguien más, algo más, más bien. No queremos ser unas personas independientes. Después de que Gus partió de la empresa, comenté que yo traía una idea de, pues, armar un grupo, me dijo yo también, no sabíamos bien de qué, exactamente qué queremos, de qué le vamos a hablar a la gente a la que nos acercamos. No vamos a llegar a decirle, oye, pues, júntate, pero pues, ¿para qué? Ni idea, ¿no? Entonces, lo que buscamos, después de mucho platicar, llegamos a la deducción que queremos hacer un cambio cultural en las empresas que hacen software. Principalmente porque el software lo hacemos nosotros, que somos personas, y las personas debemos estar en el centro de esta actividad. Aún estábamos definiendo y viendo quién involucrar, cómo hacer esa red. Cuando nos centramos que Software Guru, pues, estaba abriendo las puertas a todo esto y, pues, empezamos a mandar nuestra ponencia y, pues, ahora aquí estamos, ¿no? Comunicándoles qué es lo que pensamos y por qué pensamos este tipo de cosas. Se ha dado la palabra a Gus. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan. Esta charla es un pequeño viaje. Un pequeño viaje en el cual hay muchas historias entrelazadas, muchas crisis, salidas de las crisis, y es lo que les vamos a compartir. Vamos a comenzar con un primer diagnóstico de situaciones un poco preocupantes que encontramos en varias empresas de software. Situaciones que están en mayor o menor medida y que pudieran contagiarse o pudieran incrementarse. A partir de ahí, brota nuestra propuesta atacando a las causas que consideramos más importantes. Y, finalmente, vamos a ir construyendo un marco cultural sobre el cual podemos después construir o adaptar o integrar diversas prácticas, pero siempre teniendo de vista a las personas. Este monito que está ahí puede representar a cualquier desarrollador, no sé si les ha pasado a ustedes, que se quedan pues en la noche programando mientras todo el mundo ya se fue. Alguna vez, yo creo, nos ha pasado. Ayer, por una cuestión muy particular, me pasó a mí. No fue muy noche, afortunadamente, pero cuando una empresa empieza a hacer esto algo lo normal, entonces hay que preocuparnos un poquito más. ¿Docs, te toca? Bueno, aquí tenemos un cliente. Si nos ha tocado ver o escuchar un cliente, pone esa cara y pregunta ¿cómo que otra vez se retrasaron? ¿Qué no se pueden quedar horas extras? O estamos haciendo el demo e incluso ahí entregamos y decimos esto no es lo que yo necesito. También dicen ¿qué pasa con lo que entregaron? No puedo avanzar, no puedo hacer ni siquiera un flujo básico por la cantidad de bugs que están saliendo. Y los más tristes, ¿no? Ahí les va la demanda, hay que correr gente y hay que reaccionar de una manera muy drástica que a nadie le guste. Y también tenemos al equipo de desarrollo, a lo mejor y no nos ponemos así como el minuto a chillar, pero sí llegamos a sentir por dentro cuando nos dicen otra vez horas extras y no he visto a mis hijos, a mi novia, a quien tenga yo que ver en tres días. ¿cómo es que no puedo instalar un servidor de integración continua porque me salvo del proceso? O sea, yo quiero innovar, quiero hacer mi trabajo diferente, ¿qué es lo que pasa en esta compañía? ¿Cómo que el producto se va a ir sin pruebas si yo me la pasé haciendo un montón de casos de prueba, un montón de análisis y cosas así? Pues yo hice JUnits, ¿cómo es que la captura de horas no cuadra con lo esperado si estoy haciendo las cosas mejor? ¿Cuáles son las causas inmediatas? Eso es lo que vemos así y sentimos a flor de piel, pero realmente ¿cuáles son las cosas inmediatas? ¿Les ha pasado? Realmente se está castigando la innovación. Nosotros sabemos que podemos hacer las cosas diferentes y mejor y ahí ves que no se puede por cuestiones culturales, cuestiones de la empresa. Podemos tener actitudes defensivas, de repente empezamos a echarle la culpa a alguien más de la empresa a otra área es que los que atienden al cliente, que si le dan los de ventas, que si los de soporte y así nos echamos la culpa nada más. Consideramos que el apego al proceso es más importante que resolver el problema. Hay veces que ya sabemos cómo resolverlo, lo único que no podemos es hacerlo, ¿no? Hay veces que se privilegia el corto plazo. Esto nos causa un montón de deuda técnica, de retrasos. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer rápido y a veces la rapidez es sacrificar la calidad y la calidad a largo plazo que es la que también nos pasa mucho. Desconfianza. Empezamos a desconfiar de nuestros compañeros, ¿no? Es que este siempre lo hace mal, mejor no le dejemos trabajo. Consideramos que el desarrollador es un recurso. Incluso en el grant viene ahí la administración de los recursos como si fuéramos ese botoncito que está ahí en la presentación en la que con poner más recursos podemos sacar las cosas más rápido. Y hay veces que ya nada más pues decimos, bueno, es que así es la industria. La pregunta aquí de esta presentación es, ¿realmente es así? Yo nuevamente. estas causas inmediatas que estábamos viendo hace ratito son el reflejo de algo más profundo, algo que probablemente no sea lo único, no sea lo único que esté ocurriendo, pero en muchos casos se presenta este problema es el reflejo de la cultura. ¿Qué pasa con la cultura? Hace unos años, 2008, Estados Unidos entró en una crisis, en una recesión económica que impactó a todo el mundo y un gran líder de opinión de aquella época decía es que la crisis económica es el reflejo de una crisis ética dentro del sistema económico, que es lo que ocurre que pues todo dentro de las reglas pero se privilegiaron una serie de prácticas que finalmente llevaron a esta ruptura económica con todas las consecuencias que se están viviendo más adelante y que todavía enfrentamos hoy. Recientemente otro gran líder de opinión decía que cómo era posible cómo era posible que nos alarmemos cuando se cae la bolsa y que por otro lado el que haya personas que se mueran de hambre no sea para nosotros ningún signo de alarma ningún no nos no nos mueve ¿no? Eso quiere decir que es una cultura que ha puesto a la economía en el centro y a las personas las ha movido a un lado las ha vuelto instrumentos de esta maquinaria anónima de la economía y lo recuerdo me impactó mucho cuando estaba buscando algunas imágenes para esta presentación ver la foto de un niño africano ya ven cómo ocurre con estas fotos que está literalmente en los huesos pero lo que más me llamó la atención es el hecho de que se veía en su espalda varios insectos que se lo estaban comiendo bueno lo resumimos en tres puntos no entender la empresa y sus fines pensamos que es buscar dinero no entender el desarrollo de software y su dinámica pensamos que es simplemente como hacer edificios o hacer manufactura y lo que queda en el fondo es desconocer al ser humano vamos a empezar nuestra propuesta comienza precisamente haciendo un cambio de paradigma en las raíces un cambio que quiere decir reconocer al ser humano en su dignidad descubrir nuevamente los fines de la empresa de los que ganar dinero es nada más y comprender qué quiere decir desarrollar software el ser humano en su dignidad ¿qué significa esto? la persona siempre es un fin en sí misma nunca considerarla un medio hace poco un amigo me decía sácame de prisión hacía un juego de palabras entre la empresa donde trabaja y la palabra prisión y la verdad sonaba muy ingenioso decía esta empresa equivale a estar en una prisión finalmente esta persona ya está trabajando en un ambiente mejor y ya no la pude ayudar yo pero finalmente ya se fue a otro lugar pero estos casos cuántos más hay en los que están acorralados están en prisión debiendo horas y andando en fin de semana eso es lo que pasa cuando una persona es un medio y no un fin los fines de la empresa descubrir lo que es el bien común que para una empresa es lo que sigue o más bien queremos proponer queremos invitarlos a que sea lo que sigue estoy citando a Carlos Llano que fue uno de los fundadores del IPAD análisis de la función directiva menciona los fines generales de una empresa proporcionar un beneficio a la comunidad este beneficio son los productos y servicios que da la empresa buenas ideas que si no existan había que inventarlas por otro lado generar un valor económico suficiente y justamente repartido los que invirtieron capital tienen derecho a tener una retribución lo mismo los que invirtieron trabajo sacrificio etc otorgar una compensación humana adecuada esto quiere decir que la actividad laboral que estamos haciendo sea satisfactoria por sí misma habrá cosas que no nos gusten pero ir a un trabajo en donde la única motivación es que nos van a pagar hace que nuestro trabajo sea muy pobre y que no nos dé esa satisfacción y finalmente o nos vamos de ahí o nos encasillamos en actitudes pues a la defensiva nada más para irla llevando por último lograr la autocontinuidad una empresa debe de ser capaz por su propia organización de permanecer en el tiempo porque si quiebra no le va a beneficiar ni a los clientes ni a los empleados ni a los accionistas ni a los proveedores ni a la comunidad en donde se encuentra por último ¿qué es hacer software? hacer software no es un proceso de manufactura no es un proceso predictivo aquí decimos algunas ideas es un proceso creativo y tiene incertidumbre ¿por qué? porque se trabaja con la mente humana el software es una representación del pensamiento y del comportamiento que tenemos en las empresas sea que nuestro sistema aboya un proceso interno o sea que permite una ventaja competitiva va cambiando conforme cambia el pensamiento por lo tanto no es lo mismo que ensamblar un carro no es lo mismo que hacer una casa entonces tiene sus propias reglas en el año 2000 más o menos creo que fue tantito después se reunieron un grupo de personas que eran líderes en el desarrollo de software a nivel mundial y consolidaron una serie de principios en eso que se llama el manifiesto ágil el cual simplemente es esta reflexión sobre sus crota experiencias acerca de hacer software acerca de lo que es propio del software que no viene de otras disciplinas ahí está la página es muy conocida con este cambio de pensamiento no nos podemos quedar simplemente pensando nuestra propuesta a la que estamos invitándonos también es una agenda cultural empieza con tres cosas sencillas la primera empezar a llamarnos y a pedir que nos empiecen a llamar personas y no recursos esto involucra tal vez algunas áreas que pudieran no estar de acuerdo o no gustarles desde la misma documentación la bibliografía el project mencionaba ROCS yo creo que ahí empezamos a cambiar esto a decir sabes que soy persona que no se te olvide nada más se van a reír nos van a decir de cosas pero este cambio esta palabra a través del lenguaje nos va a dar nuevamente la riqueza de lo que somos segunda acción es redefinir las prioridades de la empresa buscar que las personas sean primero esta es una propuesta muy agresiva porque contradice a la opinión dominante pero quiere decir simplemente que tanto los clientes como los empleados los proveedores accionistas pensemos en soporte operaciones áreas de calidad vendedores todos somos personas y buscar el bien de las personas por último un compromiso con la excelencia es muy fácil ponernos a exigir si que nos traten bien queremos salir temprano etc bueno pero a cambio que va a ocurrir pues está este compromiso porque lo que vamos a hacer lo hagamos bien lo que hacemos manifiesta lo que somos es un reflejo de nuestra dignidad nosotros mismos nos tratamos sin dignidad cuando hacemos el trabajo mal hecho si buscamos ser excelentes estamos buscando también que ahí se refleje pues nuestra humanidad estas acciones nos llevan a un segundo nivel este nivel es una rehabilitación en cinco pasos que son reconocer nuestra vulnerabilidad aprender a construir confianza comunicación abierta visión compartida y aspirar a la excelencia técnica y humana aquí nos comentan una persona está hablando de la frase es esto es un infierno y es una frase acuñada en tay otra persona nos comenta el problema es que hay jefes que piensan que somos números un humano nos comenta no es con certidumbre porque sabes que algo puede fallar muchas gracias por los comentarios precisamente estamos viendo que si tiene bastante eco a continuación mi compañía Rod les va a explicar estos cinco pasos que nos van a permitir rehabilitarnos bien el primer paso es reconocer que somos personas vulnerables en estos tiempos modernos bueno no sé si siempre hemos sido así pero la cosa es que siempre tenemos el sentimiento de no ser lo suficientemente buenos justo ayer yo le comentaba a mi esposo que fue mi conejillo de indias de esta conferencia pues que de que íbamos a hablar y todo esto y me dice oye no entiendo bien ese punto de comunicación su comentario irónicamente me hizo sentir vulnerable me dieron ganas de correr al skype y decirle a Gus yo ya no me voy a enfermar y me puse a pensar y para que invité a medio facebook la verdad es que me sentí asustada y con miedo al ridículo eso es la vulnerabilidad no importa si estamos en el trabajo con los amigos o con la familia siempre sentimos que no somos lo suficientemente que delgados juntos divertidos buenos para hacer algo para cumplir las expectativas de alguien sin embargo aceptando nuestra vulnerabilidad estamos en el camino de ser honestos de ser abiertos y comprensivos con nosotros mismos y también con los demás al intentarlo y a veces fracasar y tenemos que volverlo a intentar no nos queda de oro el segundo punto es aprender a construir la confianza este dibujito bueno es muy chistoso porque es la clásica dinámica de me voy a dejar caer para atrás y me cachas pero en lugar de cacharte pues te aventé es muy bueno esos bonitos de cicla y de lo que se llama trabajar con alguien en quien no confías es como caminar con pierditas en los zapatos voy a leer una definición que me gusta de un libro que se llama más productivos de Martina Laimo sobre lo que es la confianza la confianza es una actitud que consigue al futuro cuando este futuro depende de la actitud de un otro es una apuesta que consiste en sentirse tranquilos del no control ejercido sobre el otro el no control es una palabra muy fuerte es algo que va en contra de nuestra naturaleza de como hemos crecido porque es más fácil es muy difícil lograr ese no control piensen de que le prestan a alguien un auto una cámara computadora algo que sea muy valioso para ustedes si ustedes están hablando cada 30 minutos al celular y diciéndole oye tienes que cuidarlo oye acuérdate de apagarlo oye acuérdate de esto realmente no estamos confiando pero porque es culpa de nosotros o es culpa del otro la realidad es que hay que trabajar en construir la confianza porque la confianza nunca va a ser gratis van a comenzar a confiar en mi mis compañeros en este caso cuando compramos los compromisos que hacemos de lo contrario vamos a dar el mensaje que no importa y si no importa pues entonces no sé para qué estamos trabajando todos juntos por eso es que hay veces que es mucho más sencillo aunque nos sintamos mal estar trabajando en un ambiente de mando y control en el que el jefe dice yo hago porque es más difícil obedecer que cuestionar nos da pena decirle a nuestro jefe oye hay que hacer las cosas diferente hay que cambiar alguna otra cosa es más sencillo mandar que convencer hay veces que estar diciendo una y otra y otra cosa podría llegar a ser cansado podría ser que no sabemos incluso comunicarnos lo siguiente es aprender a comunicarnos precisamente lo que hablaba la comunicación siento que somos personas y que estamos diciendo que hacer software es una actividad social es una habilidad crítica de ella depende que resolvamos todos juntos un problema que nos asignamos trabajo que entendamos prácticas muchas cosas depende de la comunicación y es un tema enorme o sea no me va a alcanzar una hora para dar ese tema sin embargo quiero dejar tres ideas y que todos reflexionemos si hemos caído alguna vez en esto primero no dimensionamos el impacto que tiene nuestro lenguaje corporal en los demás a veces que estamos en una junta y alguien está viendo el iPad o está recostado sobre la mesa o le están dando la espalda ¿qué siente la persona que está enfrente? ¿realmente llega el mensaje? segundo no sabemos distinguir entre afirmaciones y opiniones una opinión es un juicio de valor y depende mucho del que le omite y sus circunstancias no es lo mismo pues para una persona lo que es una persona tímida que para alguien más ¿no? por eso es que depende de sus circunstancias y la afirmación es la descripción de un hecho estamos muy acostumbrados a generalizar podemos escuchar este equipo es un flojo pero ¿por qué es flojo? o sea realmente ¿qué es lo que está de esa palabra de esa opinión? ¿es porque llega tarde y se va temprano? ¿es porque se la pasa jugando candy crush? o realmente no entregan el trabajo en el tiempo comprometido exactamente necesitamos saber cuáles son las afirmaciones para saber qué hacer al respecto tenemos que enfrentar el conflicto tenemos que comunicarnos en ese conflicto mucha gente que evita el conflicto y dice ya que se haga lo que sea porque sin ese conflicto pues no nos tampoco nos cometemos ¿no? tenemos que aprender a enfrentar y si no cuestionamos si no buscamos esa afirmación de la que hablada nos podemos sentir deprimidos frustrados y ni siquiera que nos interese seguir trabajando aquí por eso es tan importante la comunicación el cuarto punto es tener una visión compartida para estar orientados hacia el mismo fin una visión es un escenario feliz que se encuentre en un futuro preferiblemente relativamente lejano nada de un mes a tres meses es muy común tener visiones para la empresa para el área para los productos o incluso una visión personal nosotros mismos podemos decir dentro de tres años quiero saber estas cosas quiero tener esta este escenario en mi vida sin embargo como equipo necesitamos tener una visión compartida para que todos alineemos los esfuerzos y trabajemos en el mismo carril como tú como queremos ser cuáles serán nuestros valores esto debe ser común en el equipo si no cada quien va a estar tirando para donde para donde quiere es una luz muy tenue por eso puse ahí en la imagen que ilumina a lo mejor muy poquito pero lo importante no es que nos nos ilumine el camino sino nada más que nos guíe cuando la visión no es compartida el compromiso se rompe si y cuando no hay compromiso pues ya empezamos a trabajar todos todos cada quien por su lado como decíamos esa visión es como el pegamento que hace nuestra que nuestra estructura nuestro grupo de trabajo sea estable sin eso es nos vamos a desparramar por último aspirar a la excelencia aspirar a la excelencia tanto técnica como humana esto lo necesita la empresa y lo necesitamos nosotros la empresa porque tarde o temprano podemos quedarnos obsoletos o por hundirnos en nuestra comodidad y conformismo es muy fácil que empecemos a hacer productos de mala calidad empezamos a no entregar buenos resultados a hacer mucho esfuerzo y a lo menos descubrimos que ya alguien inventó un framework o alguna nueva técnica etcétera que ya resolve eso de manera más estable o nunca falta que toda una aplicación se vuelva obsoleta porque sea porque es reemplazada o porque la tecnología en la que se apoya ya no tiene soporte etcétera 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 excelencia técnica quiere decir estar continuamente tratando de aprender yo diría incluso hay que aprender aunque nos prohíban aprender nunca falta en alguna empresa donde trabajé me dijeron investigate esa tecnología vamos me estoy a averiguarlo hoy está muy padre bueno ya no inviertas mi tiempo porque tú solas la tienes que hacer en tu asignación y pues en unos ratitos estaba en mi asignación y para enfriar mi mente me metí a investigar finalmente cayó un proyecto en esa tecnología y yo fui quien ayudó a los compañeros a entenderla y a asimilarla no es que yo sea un gran técnico ni demás pero fue el hecho de decir voy a aprender aunque me hayan dicho que no lo mismo ocurre con otras técnicas y prácticas llámese TDD framework Java este distintas tecnologías integración continua entregas continuas etcétera pero por otro lado así como crece la técnica también tratar de crecer humanamente descubrirnos como personas y buscar de qué manera lo que hago sea benéfico para los demás clientes externos e internos decía Aristóteles que somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito cuando hacemos algo cualquier acción que hagamos tiene dos efectos uno hacia afuera que es pues la acción que realizamos y otro también si adentro nos va moldeando eso también es muy importante porque si queremos exigir debemos estar dispuestos a contribuir en la misma medida y la pregunta es bueno ¿vale la pena? aquí nos pregunta Gabriel Ramírez la empresa que busca dice ingresos a través de proyectos para pagar a los programadores y yo estoy completamente de acuerdo contigo Gabriel lo que tenemos que cuidar nada más es que no busque este ingreso a costa de lo que sea porque va a terminar viéndole la cara a los clientes y a los empleados y finalmente después de dedicarle horas y horas de compromiso extra a una empresa puede ser que te veas fuera de la empresa y no participaste de los beneficios cuando digo participaste me refiero a cualquiera que está en esa empresa no nada más aquí se la pregunta vale la pena vamos a ver que está en juego es la habilidad de adaptación para sobrevivir en un mundo cambiante competitividad y permanencia una empresa que se estanca que no innova que está paralizada por sus procesos la competencia la barre y también una persona vale la pena si quiere buscar su mejor futuro un mejor empleo o simplemente pues ir creciendo por otro lado el cliente obtiene lo que necesita eso se llama retorno de inversión aquí la invitación y es uno de los pilares del movimiento ágil es darle hacer una investigación sobre qué es lo que necesita el cliente más que lo que pidió no porque no queramos hacer lo que pidió sino porque a lo mejor ese requerimiento que solicitó el cliente no es lo que le conviene y va a terminar con un problema y en muchos casos es simplemente volverlo a pensar o pensarlo de otra manera en conjunto y se resuelve de mejor manera más satisfactorio para todos otro tema por el que vale la pena es que nuestro lugar de trabajo sea un espacio en el que crezcamos y tengamos satisfacción personal podamos sentirnos orgullosos de haber hecho esa actividad ese trabajo son estas tres cosas y les preguntamos a ustedes ¿vale la pena? ¿vale la pena intentarlo? sabemos que las ideas clave del inicio las primeras acciones y los cinco pasos por sí solos no garantizan un éxito o la felicidad aquí en la tierra pero las invitaciones ¿vale la pena intentarlo para contribuir un poco en el cambio? aquí por ejemplo Ángel González nos pregunta en conjunto el conjunto a todo le llamo plan de vida y carrera y es parte del desarrollo humano nos pregunta que si estamos de acuerdo pues por supuesto que yo sí estoy de acuerdo es parte de esa adaptación no sé cuántos años ustedes tengan de haber salido a su carrera al menos creo que yo tengo como 15 y de lo que estudié en aquel entonces pues realmente no sirve para nada y ahorita cada vez más se ve cómo cada tres años te tienes que estar renovando tienes que estar aprendiendo cosas diferentes eso es lo que habla un plan de vida y plan de carrera qué pasa en el plan de vida también es bueno hacia dónde quiero llevar yo mi vida si quiero tener hijos que si quiero viajar aquí que si quiero hacer otro tipo de cosas tengo que hacer una retrospectiva alguna introspección más bien es decir estoy lleno en el camino correcto la verdad es que los años se nos pasan pero rapidísimo ¿no? además de que vale la pena sobre todo hay que rockear todos los días rockear y invitar a todos los demás a que rockeen realmente en lo que nos gusta y en lo que nos apasiona Dave Grohl que es el que está ahí de los Fighters en una conferencia en South by Southwest que se pone prácticamente a gritar al final the musician is first el músico es primero ¿qué quiere decir? que la persona es la que importa igual nosotros como desarrolladores debemos de ser lo primero y si nosotros no nos cuidamos al respecto pues no nunca vamos a ser los primeros entonces bueno pues a rockear todos con esto prácticamente ya terminamos con lo que tenemos que exponer pero tenemos un montón de preguntas vamos a empezar a darle ¿qué tal? nos pregunta Gerardo Ángeles ¿cómo le damos fuerza al movimiento? el movimiento Rock's Puss va a ser la siguiente diapositiva que son nuestros contactos decidimos ponerle este movimiento el nombre de No Soy Un Recurso ese nombre fue digamos un poco democrático porque fue la respuesta que se dio en los chats en las redes sociales en la votación de software en los foros realmente el nombre no lo elegimos nosotros sino que lo eligió mucha gente ¿cómo nos pueden ayudar? esa página ahorita tiene nada más algunas ideas básicas estamos organizando el grupo pero en las redes sociales pueden los que gusten suscribirse y demás para empezarnos a contactar a organizar nosotros vamos a iniciar en Querétaro esto es en México con algunas personas y vamos a ir haciendo crecer por otro lado aquí dice arroja el div C A S dice ¿cuál es nuestra visión en la vida? yo creo que esta pregunta yo no la puedo contestar pero es lo que cada uno tenemos que preguntarnos trabajamos mucho y luego este ¿para qué? tener una visión en la vida pues es precisamente que las cosas que no importan no sacrifiquen o no hagan que perdamos lo que realmente importa pregunta arroba M A G G López ¿cómo llegaste a la conclusión de que dijiste de que dejaste perdón 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 ¿cómo llegaste a la conclusión de que dejaste ser persona para convertirse en recurso? pues fue trabajando en una fábrica de software hay algunas mejores que otras en donde me empezaron a nombrar recurso 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 y el recurso culpable de que todo se retrasaba se tiene que quedar el fin de semana llegué a ver un momento en que un recurso es algo que explota si cuando ya se abortó pues lo cambias por otro recurso ahí fue cuando dije algo está mal aquí comenta Gabriel Ramírez si el de ventas vende el proyecto al final de cuentas el que desarrolla termina pagando los platos rotos esto ocurre muchas veces pero finalmente lo termina pagando todos el de desarrollo es el que lo paga con horas extra pero también la empresa al desprestigiarse termina pagando y el de ventas puede ir fuera nada más que eso no se nota inmediatamente algunos efectos son de corto plazo y otros son de largo plazo el mismo cliente puede hacer que diga esa es una porquería y tenga que volverlo a hacer ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? bueno contestando mi parte de cómo me di cuenta que soy persona y no recurso he visto cómo la gente en el momento que simplemente se le da la oportunidad de hablar de proponer y que quitamos incluso al jefe del medio empieza a brillar la verdad es que yo tengo mucha admiración por toda la gente que está en el desarrollo y que sabe echarle ganas a lo que le gusta y que anda investigando y entonces de repente se ve como una persona que llegó acá muy tímida y que pues díganme ¿qué hago? de repente empiezas a convertirse en un monstruo ¿no? he visto a testes desarrolladores mucha gente y yo creo que eso no lo hace ningún recurso nunca un un pedazo de metal de plástico o incluso el agua podría convertirse y brillar es como lo podemos hacer nosotros bueno aquí en el chat veo que preguntan en dónde nos pueden ubicar en la página hay un lugar de contacto ahí en nosinurecurso.org creo que lo puse en nosotros quienes somos y ahí hay un mail bueno una forma en la que llegan y nos dan sus mail nosotros nos comunicamos también están nuestros datos personales mi twitter es heriforqueen y el de bus serrano de lo que estamos buscando si ahorita es como que si trabajar a nivel personal por eso es que si estamos en Querétaro pero si esta idea empieza a a explotar en otras partes de la república o del mundo pues que cada quien tenga su su propio grupo ¿no? en el cual podamos compartir diferentes experiencias como les decía lo importante no es nada más quedarnos en nuestro ámbito de trabajo en dedicarle un poquito más de tiempo para ver qué está pasando en otros lados cómo lo puedo hacer yo diferente hay veces que simplemente con que alguien te siga la corriente es lo que necesitas para sentirte bien en ese momento ¿cómo lo puedo aplicar con un alumno? nos pregunta aquí Leo Ember Garibay me encantan las preguntas de los profesores porque la verdad es que desde la educación tenemos que empezar a cambiar esta forma de ser porque hay veces que incluso en la educación ese modelo de yo soy el que tengo el conocimiento tú tienes que aprender yo soy el que mando y tú eres el que tienes que hacer las tareas y te pongo 10 o te pongo 5 eso hace que cuando salen a trabajar sigan respetando ese modelo de control de repente ya empiezan a brillar cuando se les da un poquito de oportunidad o alguna cosa entonces las escuelas también es muy importante que se acerquen pues incluso a los modelos de trabajo ágil a revisar cómo ellos vayan inculcarles es el hábito de ir teniendo todos juntos como dije anteriormente en esta carrera si no te gusta aprender por váyanse cambiando presión a los reprobarlos que se vayan a otro lugar ¿algo más? Muy bien les comentamos a ver si gustan más adelante vamos a poner las diapositivas en twitter arroba no soy un recurso aquí nos están preguntando a ver permitan tantito 10 minutos todavía queda tantito un rato nos pregunta Gustavo García ¿cómo hacer cambiar de perspectiva empresas grandes como bueno mencionan una institución importante que están muy arraizgadas a sus ideologías y para ello para ello la gente solo es un recurso muy bien aquí tenemos que distinguir dos cosas una es que tengamos un problema con nuestro jefe por cuestión de temperamento o porque apenas está aprendiendo o tiene limitaciones personales en eso que llamamos liderazgo pero hay otras veces que el problema es cultural en aquella fábrica de software donde estuve las personas que eran digamos el icono de esta manera de tratar a las personas se fueron y quedaron en su lugar desarrolladores que incluso yo conocí y dije son buenas personas pero empezaron a hacer lo mismo y a tratar mal a los otros para sacar el trabajo y a usar el mismo lenguaje las mismas expresiones entonces ahí tenemos un problema que se llama cultura la cultura es lo más lento de cambiar en una empresa pero no por eso quiere decir que no valga la pena para empezar sobre todo en aquellos lugares donde es más difícil porque está muy establecido es para lo que nosotros proponemos las primeras acciones la diapositiva se las voy a poner otra vez es la la siguiente primeras acciones ahí la pueden ver empezar a insinuar un cambio en la manera de hablar puede ser que nos digan ay que te pasa eres un payaso pero si empezamos a convencerlos simplemente de hablar decir llámame persona vamos a llamarnos personas entre nosotros ese cambio así sutil e insignificante que no rompe ningún proceso no viola absolutamente nada su efecto en el largo plazo las dictaduras se basan precisamente en la manipulación del lenguaje y recuperarse una dictadura significa también recuperar el lenguaje podemos empezar con el primer punto y con el último la excelencia la excelencia que no quiere decir entreguismo a la empresa y si castigame más horas no lo que hacemos hacerlo bien buscando también el punto del medio que es buscando el bien es decir bueno es que vamos a ver que le conviene aquí etc es lento pero esas primeras ideas van a permitir destrabar más adelante más adelante van a permitir que incluso las personas más difíciles empiecen a cambiar claro también está la oportunidad de buscarse otro trabajo hay lugares donde lo mejor es salirse de ahí y prevenir a los compañeros de que no vayan a caer es otra alternativa y muchas veces necesitamos no estar solos necesitamos saber que no estamos solos más adelante voy a una más les agradecemos mucho los comentarios recuerden también estamos en las redes sociales los pueden dejar ahí Cristóbal Jerónimo dice he tenido la fortuna de ir a visita a una gran empresa de nuevas tecnologías no voy a mencionar cuál es por pues bueno respeto en general la confidencialidad de las empresas y ahí si tienen un buen ambiente de trabajo donde se han eliminado los motes de director supervisor etc todos son iguales y se llaman por su nombre hay que preguntarles cómo lo hicieron y no sólo qué técnicas les funcionaron sino también en ese cambio cómo fue que fracasaron también hay veces que aprender de los errores nos sirven si después tienen algunas preguntas o comentarios o cuando si alguien vuelve a ver esta presentación pues contáctenos ahí en la página o en arroba no soy un recurso y con el transcurso de los días también vamos a estar pues siguiendo interactuando aquí lo importante es que les comentara no sentirnos solos hay veces que convences a un compañero de que entonces si se puede como dice aquí Salvador Robles podemos lograr algún cambio o de menos nosotros saber de que ya se intentó de algún lado es muy importante que tengan en cuenta de que no va a ser fácil la verdad es que la cultura la traemos muy arraigada y de repente quienes hemos llegado a un rol de jefe o de líder o de gerente como se le llame de repente si tenemos que tener esa rehabilitación y empezar a reflexionar entonces ¿cómo lo lo hacemos diferente? ¿cómo los dejo brillar? ¿cómo hacemos las cosas diferente? Gonzalo Cuadros se nos fue tu pregunta por favor no la repites aquí lo estamos viendo ¿algunas otras preguntas por allá? estuvimos pensando ¿ok ya no la puedes escuchar así adelante hola pueden escucharme bueno nada más para vamos a guardar todo el chat para mandárselo tanto a Rox como a Gus y puedan darle seguimiento a sus comentarios que estuvieran haciendo toda la conferencia y tenemos tiempo para dos preguntas más o dos comentarios más le cedo el micrófono a Rox ok dos comentarios más aquí leo a Ángel que está pidiendo algún manifiesto o documentación en la que estamos teniendo pues sí en nuestra página vamos a estar subiendo ese tipo de información que hemos empezado a vaciar primero en papelitos y después sí en forma de post tratando de comentar nuestra experiencia intentando saber qué hay detrás de todo esto tema muy importante va a ser lo que se enriquezca en la comunidad esto quiere decir que a nosotros nos van a ocurrir algunas ideas pero a todos los que nos están oyendo seguramente se les van a ocurrir muchas más y mejores entonces pues es esta invitación a que le demos continuidad y además a que por favor no se esperan a que nosotros lo hagamos empiécenlo a hacer empiécenlo a organizar no se trata simplemente de vamos a cortarle la cabeza al jefe no porque también es una persona se trata de descubrir juntos nuevamente cómo hacer las cosas Luis Casillas algún consejo para dirigir a tu gente como persona pero sin caer en confianzas y desvíos de tiempo ocasionados por dejaros expresar su arte en el código en primer lugar crear una relación de confianza y estar buscando siempre el bien de esa persona no aparentar que buscamos su bien sino realmente buscar el bien de esa persona y su crecimiento personal de manera desinteresada sin esperar que nos paguen o cualquier otra cosa y segundo entusiasmarlos por el trabajo bien de ellos y por el hecho de que ese trabajo va a contribuir también a resolver un problema al cliente creo que ya ¿verdad? bueno creo que son todas las preguntas que podemos atender quisiéramos atender más ahorita pero yo creo que va a ser pues más adelante la discusión apenas comienza esto fue un comienzo en nuestras redes sociales y datos de contacto podemos continuar ¿Vanessa? ¿Vanessa? Sí pues muchísimas gracias Rox y Gus como vieron es un tema que bueno ya vimos porque estuvo tan botado de las sesiones propuestas los invitamos a que continúen las pláticas con Rox y con Gus ahí están sus cuentas de Twitter para que puedan seguir en contacto y todo lo que les haya gustado sobre esta gran plática por favor pónganlo en Twitter con el hashtag SGVirtual y los invitamos a la siguiente conferencia que es programación funcional con Haskell esta estuvo agendada el día de ayer sin embargo por problemas técnicos no fue posible que se diera entonces con la práctica de Haskell vamos a cerrar el congreso y ahí les puse el link para que puedan registrarse a esa conferencia muchísimas gracias Rox y Gus espero que haya otros contactos de hecho Rox va a dar un webinar en campus próximamente entonces ahí les va a llegar la invitación recuerden que sus constancias solamente si están registrados en el registro global y se les va a hacer llegar la próxima semana que tengan todos una excelente tarde